Cierto mi dinero Oh, ni mis zapatos Mi chumpo ¿Quién me pondría esta camisa vieja? Mi pelo ya creció Creo que tengo piojo Voy a buscar trabajo Para registrarlo Pero me dudo mucho ¿Por qué no me conocen? Sin pista De todas formas Voy a seguir hasta donde Me den las fuerzas Apenas amanece Y ya están tocando la puerta ¡Qué gente! ¡Qué fastidia, hombre! ¡Perviré, a ver! ¡Pero este hombre! ¡Qué aspecto tan horrible ¿Qué trae? Buenos días, jefe Buenos días Eh, viera que Disculpe que lo moleste Viera que ando buscando chamba Y... Y no he comido Y tengo mucha hambre Y... No tengo mis zapatos Ni una de mis chumpas Y mira, mi pelo ya creció Ah, no Aquí nosotros De esta provincia No damos trabajo A ninguna persona como tú Porque en primer lugar El tiempo está crítico Tantos ladrones que existen Y a veces entran solo Mientras miran dónde está el billete Y después se lo llevan Peor tu aspecto que traes No, aquí no hay No, hombre, no sea malito Hagan el favor Si es que Tengo mucha hambre Y... Y quiero trabajar para ganar Para ir por unos frijolitos Con las humanas y... Así será, pero no Seguramente sos un charamilero No hay trabajo Bueno, adiós Adiós Ay, pero qué buen día Este hombre Seguramente Ah, este chiquero Amanecería bien bueno Ciervo 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 Ay, amo Cómo están Buen día Cómo amaneció Bien, Ciervo ¿Y usted qué tal? Por ahí, mire Cuidando estos cochitos Mire, mire Qué bonitos Están bien, mire Que lobo va, Ciervo Sí, ya están listos Para el cuchillo Mire Sí, la otra semana Parece que va a ser El día de la familia Según los señores De la iglesia de Dios Y seguramente Van a venir a comprar aquí Para echarles cuchillos Ah, pues entonces Los vamos a cuidar Más afrecho Ahí, mire Para que se pongan Más gorditos Pues yo sí le recomiendo Ciervo Porque usted sí me ha dado Una buena producción de cerdos Y esto sí está bueno Pero qué chiquero, ah Sí, este chiquero Sí está excelentísimo Cuéntame, Ciervo Pero los cerdos Ya crecieron más Y usted todavía Se vale con ellos Ay, mire Amo que Eso sí está difícil Porque yo sí ya no me valgo Miren cuántos ¿Sabes? No me valgo Son muchos Miren cuánto quisiera Que contratara A otro ciervo Que viniera Para ayudarme Bueno, voy a hacer Todo lo posible Sí, de aquí a unos días Esto funciona Y también voy a procurar De buscar a otros ciervos Porque fuera viniendo La porcina Que los truena a todos Ah, no, pues Si está un poco crítico Porque en estos tiempos Está muy contagiosa Esa fiebre porcina Muy bien, entonces De todos modos Yo les recomiendo Ahí los cerdos Por favor Y que síganme Con ese buen lomo Que se están echando Y por favor Ahí Bien cuidado, Ciervo Se cuida Vaya, amo Aquí los vamos a cuidar Otro día más Si no consigo trabajo Oh, pero Bueno Voy a ver Que sale el día de hoy Si no Definitivamente Iré por la calle De la amargura Hasta terminar este día Y la vida de plano Pero no hay como Probar la suerte Otra vez Buenos días, señor ¿En qué puedo servirle? Ay, no Qué mal aspecto Trae este joven No será que traerá La fiebre porcina Buenos días, señorita Este Ahí está su jefe Eh Viera que sí ¿Para qué lo necesita? Necesito hablar con él Dígale Por favor Ah, pero Perdóneme Pero usted se tiene que esperar En la calle Porque jóvenes Como usted No es de confiar No importa Esperaré aquí en la acera Sí Crama ¿Dónde andará mi amo? Aquí está Amo, amo Buenos días ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Este Yo bien ¿Y tú sierra? Yo también Gracias a Dios Muy bien Viera sierra Viera amo Que allá afuera Hay un joven Que lo está buscando Y que necesita hablar con usted Pero Da desconfianza Por la manera En que viene vestido De todos modos Vamos Lo voy a atender Porque Si es desconfianza Tal vez algo bueno trae O algo malo Dígale que pase adelante Con permiso Adelante Tal buenos días, jefe Buen día ¿Y qué tal? ¿Qué se cuenta de bueno Que anda haciendo usted Con esas fachas Por acá en nuestras tierras? Ah, pues si Le contara mi historia No la va a creer Pero bueno La verdad que ando Buscando un trabajito Con que sostenerme Le voy a decir La verdad Tengo mucha hambre No he comido nada He llevado varios días Sin comer Y Y tengo Quiero trabajar Miren lo que sea Yo estoy dispuesto Aunque sea a matar moscas Pero que usted me pague Y que me deje comer Bueno De todos modos Ahí Mi otro siervo Ya no se vale Con todos estos cerros Que tengo Pero de todos modos Si a usted Le gusta chambiar Y quiere trabajo Pues Entrémosle Venga Le voy a enseñar Lo que sí Que yo no le ofrezco comida Usted tiene que ver Cómo se sustenta Con el dinero Que se le va a ir pagando Día por día Así es de que Véngase Y por acá Y por acá pues Bueno miren Por acá está el chiquero Y el único trabajo Que hay que hacer Es dejarles comida A los cerdos Que estén bien mantenidos Y que no les falte La flecha En ningún momento Siempre siempre Es hora Y por supuesto Hay que ponerle amor Al trabajo Bueno pues Usted dirá Mi jefe Yo estoy dispuesto A atenderlos Y se los voy a entregar Lo más gordo que pueda Y este Si usted no tiene Desconfianza de mí Yo voy a trabajar Y voy a tratar De a ver qué hago Con tal también De recuperarme Bueno de todos modos Usted ya está trabajando aquí Quiere decirle que Debe de entrarle ya Así es de que Le recomiendo los aros Por favor Y se cuida Gracias Bueno ¿Qué tal de coches Tendrá este señor? Oh pues Estos están más o menos Pero bueno Les voy a preparar Sus comidas Los ingratos Que estoy viendo Que comen hasta mejor Que yo Y ellos Son animales En cambio Yo soy un ser humano Ya no va a leer No va a dar Los coches A comer Coches Chit 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 Coman 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 Ah hombre Yo quisiera comer Con los coches Quitarle su comida Coches peludos Deben comida No hombres No se puede No solo que mucho lodo Oh aquí tiene el patrón Unas botas Me las voy a poner Ah pues uno de cada clase No le hace Mientras tanto Lo voy a poner Para chambear Coches Coman Coches Pero no se puede Quitarle su comida Ya estoy harto De tanto Y Ya me desesperé Ya no hay lo que hacer Mejor voy a pensar Un momento Porque ya no aguanto más Trabajo No me pagan Y No puedo comer nada Ya siento que estoy Todo flacuchón Ni a mis zapatos Traía unas botas De mil quinientos Serán de a diez Que sabes Y ajustar de penas Eso no hay cada clase Bueno Ya sé Les peleamos Me levantaré Y diré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y le voy a decir Que ya no soy digno De ser llamado Su hijo Pero le voy a pedir Le voy a suplicar Que me haga Como uno de sus jornaleros Eso voy a hacer Porque Ya no me queda de otra Bueno Coches Feliz y buen provecho Yo los dejo Y ojalá engorden Y los maten pronto Ya no hay Que más que cuidar Porque ya no aguanto Esta vida miserable Bueno Yo me voy Regresaré a mi casa Es allá David Pero más tarde Allá Conferde a la familia A su mes Ay mi hijo No he tenido información De saber Si le va bien O le va mal Pero Por lo que me dijo De seguro Si le va bien Algún día Tengo la esperanza De ver Ojalá que venga pronto Porque si no está Viejita Sabes que me va a hacer Porque No le conté Hombre Como no le dije Que problema Ah De repente Por ahí viene mi hijo Siempre por aquí Aparecía Cuando estaba por acá Pero hasta por allá No le daban No le daban No le daban Gracias.